Hola a todos. Bienvenidos a la clase número 16 de tu curso de español. Hoy vamos a hablar acerca del alfabeto o el abecedario y esta va a ser una clase muy práctica con mucho vocabulario. Empecemos. El abecedario o el alfabeto. Siempre preguntamos cómo se escribe o se deletrea algo, el nombre de una persona, de una calle, de una empresa, etc. El alfabeto o el abecedario es una herramienta importante que usamos cada día en diferentes situaciones. Con A se escribe árbol, árbol, avión, avión, ajos, ajos. Con B se escribe boca, boca. Bebé, bebé. Bombero, bombero. Con C se escribe caimán, caimán. Cuchara, cuchara. Camisa, camisa. Con D se escribe doctor, doctor. Dulces, dulces. Dama, dama. Con E se escribe estrella, estrella. Escorpión, escorpión. Escalar, escalar. Con F se escribe falda, falda. Flores, flores. Foca, foca. Con G se escribe ganso, ganso. Gorila, gorila. Globos, globos. Con H se escribe huevos, huevos. Hacha, hacha. Hielo, hielo. Con I se escribe imán, imán. Iguana, iguana. Iglesia, iglesia. Con J se escribe juez, juez. Jabón, jabón. Jugar, jugar. Con K se escribe kilo, kilo. Karate, karate. Kenia, kenia. Con L se escribe libro, libro. Lobo, lobo. León, león. León. Con M se escribe mono, mico. Mono, mico. Mar, mar. Mano, mano. Con N se escribe nudo, nudo. Niño, niño. Nido, nido. Con N se escribe puño, puño. Araña, araña. Niñas, niñas. Con O se escribe oveja, oveja. Otoño, otoño. Olas, olas. Con P se escribe pato, pato. Pan, pan. Puerta, puerta. Con Q se escribe queso, queso. Química, química. Querer, querer. Con R se escribe rosa, rosa. Rojo, rojo. Rana, rana. Con S se escribe siete, siete. Siete. Soga, soga. Suerte, suerte. Con T se escribe té, té. Té. Tambor, tambor. Tenis, tenis. Con U se escribe urano, urano. Uno, uno. Ucrania, ucrania. Con V se escribe vaquero, vaquero. Violín, violín. Vino, vino. Con W se escribe whisky, whisky. Walkman, walkman. Windsurf, windsurf. Con X se escribe México, México. Taxi, taxi. Tórax, tórax. Con Y se escribe yoga, yoga. Yeso, yeso. Yogur, yogur. Con Z se escribe zorrillo, zorrillo. Sueco, sueco. Zoológico, zoológico. El alfabeto o el abecedario. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V o B chica. V doble o doble B. X, Y o Y, Z. Zeta. Comenzamos con el alfabeto en español. Decimos A, A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, E, G, G, H, 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 I, J, 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 K, 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 L, L,M, M, M, N, 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 Ñ, 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 O, 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 P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V o Vechica. Estos dos nombres se usan. V o Vechica. Doble B, doble B, O, V doble, V doble. Estos dos nombres también son bastante utilizados. X, X, Y, Y, O, Y, Y. También estos dos nombres son comunes para esta letra. A continuación tenemos varias letras del alfabeto que comparten el sonido E, E. Esta letra son B, 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 C, C, D, D, E, 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 F, F, G, G, L, 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 M, M, N, 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 J. P R S T V V B chica W W W W Y Y Y Y Como ven hay muchas letras del alfabeto en español que tienen el sonido de la E en cada una de estas letras. Continuamos con otro grupo. A continuación tenemos el sonido A y hay tres letras que comparten este sonido. Empezamos con A A H H K Otro grupo es el de la U U La letra son U U Q Luego tenemos la letra I I J J O O X X Z Z Ahora hablemos un poco acerca de las vocales en español Yo tengo A A E E I I O O U U También es muy importante que consideremos la letra B Esta se llama como B grande, B de burro y el sonido es va, ve, vi, bo, bu y la v, v o ve chica, ve chica que tiene exactamente el mismo sonido, va, ve, vi, bo, bu. En español no hay diferencia entre estas dos letras, es el mismo sonido. Por ejemplo, yo tengo bebé, bebé y vela, vela. También hablemos de la G, G que tiene un sonido muy similar al de la letra J, J. Por ejemplo, yo digo general, general y digo jefe, jefe. Ok, ahora tenemos la letra H, H que es una letra muda, no tiene ningún sonido, simplemente es la forma característica de esta letra, una letra muda. Por ejemplo, tengo hola, hola, hoy, hoy, M, M, N, N, Ñ, Ñ. Son tres letras que comparten un rasgo similar que es de la E, M, N, Ñ. Continuamos con la R, bueno, vamos a decir que la letra A se conoce como R, R, pero tiene una variación. Por ejemplo, cuando yo digo cara, cara, y cuando digo carro, carro. Son, repito, es la misma letra, pero tiene una variación a nivel de sonido. Tengo luego la letra S, S, Z, Z y C. Yo podría decir que en Hispanoamérica o en Latinoamérica mejor, Estas tres letras tienen un sonido bastante similar en algunos casos. Veamos, con S voy a escribir casa, casa, sueños, sueños. Vamos a decir zapato, zapato, cazador, cazador. Repito, este es un español de Latinoamérica. Es bastante similar el sonido de la S y de la Z. Creo que no hay mucha diferencia o realmente no existe diferencia. En mi caso personal las pronuncio igual. Y también tengo la letra C seguida de una vocal E o I. Ejemplos, césped, césped, cielo, cielo. Bueno, estos son casos específicos y son algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta con la letra del alfabeto en español. Muy bien. Volvamos a ver, a repetir el alfabeto en español. Y nos decimos a, a, b, b, c, c, d, d, e, 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 f, f, g, g, h, h, i, j, 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 k, k, l, u, 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 u V, V o V chica, V chica, doble B, doble B o V doble, V doble, X, X, Y, Y o Y, Y, Z, Z Esto ha sido todo amigos, por favor suscríbete totalmente gratis a este canal, regálame un like o un me gusta si esta presentación fue de tu agrado, comenta y comparte, activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que subamos una nueva clase o video, mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico rjoven66 arroba gmail punto com Muy bien amigos, hemos llegado al final de la clase número 16 dedicada a el alfabeto o el abecedario en español, yo espero verte en la clase número 17 en este tu curso de español, hasta la vista amigos, nos vemos